Yo no le tengo miedo a Sabio Vega Así que Que Sabio Vega haga lo que quiera conmigo Porque yo aquí voy a terminar de contar la verdad Y la verdad viene ¿Por qué te golpearon? Él no te dejó decir algo Dijo, dijiste todo Claro que sí Porque Sabio Vega, como te dije No es la cabeza de esta idea Montémonos el video del 2006 Donde Shane The Glamour Boy